¡Gracias! 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 ¡Solta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Elevi! 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 ¡Aberta! ¿Bien? ¡Está bien, va! ¡Aberta! ¡Que no le han pasado! ¡Claro! ¡Que no le han pasado! ¡Que no le han pasado! ¡Que no le han pasado! ¡Las puertas! Gracias por ver el video. 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 ¡Sí, Juan! ¡Sí! ¡Sí, Juan! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.